Los vecinos saben lo que estamos trabajando nosotros con las confiterías. Hay días 7, se cerraron 5, quedan 2. Esas 2 estamos haciendo controles efectivos. Si no cumplen con los requisitos también se van a cerrar. Este trabajo que hemos hecho no se hizo nunca jamás, nunca se ha hecho. En esa zona había 7 bares y confiterías. Y no iban cumpliendo y nosotros las cerramos. Esto es así. Yo no solo que los entiendo, los vecinos, yo creo que ahí realmente es muy danino lo que tiene que ver cuando la gente no puede dormir. Lo que está habilitado para bar, está habilitado para bar y tiene que funcionar hasta las 3 de la mañana y como bar. Es decir, es un bar y no tiene por qué generar ni música, ni baile, ni show. Esto es así, esto es un bar. Y aquel que no sea bar y esté habilitado como eso, nosotros lo vamos a clausurar. Como hemos hecho con las 5 que han desaparecido de la zona de Calle y Corrientes. Doctor, también muchas quejas de vecinos en zona prefectura por las confiterías. Bueno, pero ahí hay un problema, que eso es distinto. Ahí están habilitadas, es otra cosa. Es lo que nosotros venimos planteando en un trabajo general respecto de la población a dónde tiene que ir esa zona. Esa zona sí está habilitada, es bien distinto. ¿Se hacen infecciones en relación a los decibeles? ¿Qué es la queja? No, no, hacemos infecciones respecto de decibeles, tenemos nuestra gente controlando permanentemente y en horas de la madrugada siempre terminamos cerrándolo, planteando problemas, planteando problemas con miles y miles de jóvenes que participan en el lugar. Ahora, específicamente lo que tiene que ver con Calle y Corrientes no está habilitada para boliches. Ahí no puede haber boliches. No puede haber gente que esté a las 5 o las 6 de la mañana cantando y con música. En eso tienen razón. Por eso han desaparecido 5. Los vecinos de Calle y Corrientes saben perfectamente que ha sido así. Antes había 7, hoy hay 2. Y esos 2 están habilitados como VAR. El que no funcione como VAR lo vamos a clausurar.